El presidente Luis Abinader Corona se reunirá por segunda vez con la Asociación Dominicana de Profesores. El presidente Luis Abinader se reunirá el próximo lunes a las 3 de la tarde con la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP para continuar con las negociaciones que buscan un acuerdo sobre la indexación en los salarios de los pensionados y jubilados y otros puntos relacionados a la parte pedagógica. Se espera que se logre un acuerdo que permita iniciar el próximo año escolar sin traumas. La reunión se realizará en el Palacio Nacional con la presencia del ministro de Educación Ángel Hernández y el defensor del pueblo Pablo Ulloa, quien ha servido de mediador en las conversaciones. Los demás puntos de discusión son los relativos a la parte pedagógica, los insumos, terminación de escuelas, la parte didáctica, lo relacionado al desempeño, el nombramiento de nuevo personal y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas del país, también el aumento salarial en los docentes activos. Esa es la información que tenemos. Ahí están las imágenes de apoyo. Ese Ulloa, el defensor del pueblo, junto con el señor Hernández, alias Miyagi, ministro de Educación de la República Dominicana. Y vamos a la pregunta del día. ¿Confía usted que el gobierno y la ADP llegarán a un acuerdo que permita próximo año escolar sin traumas? Esa es la pregunta. Vamos a ver la respuesta. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que en el camino le vamos a leer su respuesta a la pregunta o su comentario con relación a ella. Y antes de continuar con el debate, saludo a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana por mí y por ti. Buenos días. Yo soy Francis Rodríguez. Bien. Adelante, Carolina Medina, con el tema. Mire, muchachos, los puntos a tratar en este encuentro, que no es el primero, son básicamente los aspectos fundamentales del sistema educativo en la República Dominicana. Hablar del tema pedagógico, supongo que ahí van a, en ese sentido se van a tocar algunos aspectos. Los resultados que estamos teniendo de nuestros estudiantes a nivel de capacidad, a nivel de aprendizaje, la manera en que se está aplicando y las fórmulas que se están implementando. La parte pedagógica es fundamental para tú tener un producto final bien acabado. Cuando nosotros, las propias mediciones que ha hecho el Ministerio de Educación y los resultados arrojados, te dicen que en República Dominicana hay un problema y todos estamos conscientes de esto. Y cuando hablo, y cuando hablo que todos estamos conscientes de esto, es que la misma ADP, el Ministerio de Educación, todos los sectores ligados al tema educativo nacional saben que nosotros no estamos trabajando de la mejor manera para tener excelencia en lo que tiene que ver con nuestros estudiantes. Por otro lado, el tema de la terminación de los centros educativos. Supuestamente es un tema de litis, de contratos, de vicios, de construcción, de ingenieros hasta que han muerto, muchos que no le han pagado nada. O sea, todo un sinnúmero de situaciones que se han presentado para poder terminar, eso era lo que decía Fulcar. Eso es lo que decía Fulcar. Y lo que dicen algunas personas, a Ángel Hernández no lo he escuchado hablar de esto, sobre lo que ha pasado con las aulas que faltan por construir o las que están a mitad. La famosa escuela aquella de tu amigo. La Paulina Valenzuela. Una que estaba alita, lo único que había que hacerle era una entrada, como un camino. Ah, en Vistal Valle. En Vistal Valle. Ramón, ¿cómo que se llama? Ramón Flores. Ramón Flores. Él siempre ve el programa. No, pero es cierto. Eso es una desfachatez lo que pasaba con ese centro educativo. O pasa, no sé, no tengo la información. Está entregada. Ok, está resuelta esa situación. Otro de los temas, el aumento salarial de los pensionados, que es un tema importantísimo. Y el tema del aumento de los maestros como tal. La gente siempre tiene sus reservas un poco sensibles con que los maestros siempre se están pidiendo aumento, pero son acuerdos que se hicieron, son acuerdos que se hicieron y se deben de cumplir. Entonces, cerrar diciendo con esto, que cada año que va a empezar, cada inicio de año, siempre tenemos estas inseguridades de que si va a empezar o que no. Y como tal, toda la problemática y resultados que tenemos a nivel de educación en República Dominicana. Un desastre. Aunque suene cruel, pero eso es lo que tenemos. Gracias. Francis, adelante. Bueno, yo no creo nada ya. En educación no me han dado ningún tipo de referente que yo pueda decir, estamos a tiempo, hombre de poca fe. Y es con la única institución que me preocupa porque de ahí depende la sociedad que va creciendo y que va recibiendo esta sociedad. Nuestro futuro es profesional. Entonces, yo no creo que haya mayores cambios cuando hacemos lo mismo y quienes tienen la responsabilidad de hacer esos cambios son los mismos que han sido requetevaluados. Y tenemos la discusión entre ellos, maestros, ministerios, sobre los entrenamientos de nivel. ¿Cómo que le llaman? ¿Ya llaman? Los diplomados y las cosas para fortalecer el conocimiento y llevarlo a las aulas con un maestro que no es líder de las aulas, porque eso es lo peor, porque no hay pedagogía, no hay estrategia, simplemente cumplen un currículum. Yo te diría que no hay empeño. Por lo tanto, no hay desempeño. Y se está cumpliendo con horarios a medias, a las 11, están detendidas a las 2 de la tarde o a las 1 y media. Y no se cumplen por completo los horarios. Pero tampoco se cumplen por completo los currículum, las actividades. No se cumplen. Y prepararnos para el próximo año escolar, prepárense para el tablazo. Prepárense para el tablazo, porque tampoco la educación aquí se ha visto perimetralmente. En el perímetro, aparte de que el problema lo tiene el Ministerio de Educación, cómo va a utilizar el 4% para complacer a los maestros que no trabajan, la mayoría. Ahora, esperen el tablazo con los... Una mochila, solamente la miré, una mochila de escuela, casi 5 mil pesos, pero me da deseo de mandarlo a... ya ustedes saben a qué. Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay razonamiento de que la educación en su entorno también protejamos el bolsillo de lo que estamos ganando, que no nos da para nada. Y una mascota es inalcanzable. La clase media, yo no sé, la pobre, por eso es que tenemos que tener repartición de mascotas entre políticos y gente que está necesitada. No vamos a superarnos. Con los mismos maestros que han tenido el problema de que no han recibido el programa de preparación de ellos mismos para conocer el currículo y ellos impartirlo en la docencia. Queremos resultados diferentes. Eso es un problema del sistema, no directamente, solo de los maestros. No, es que son los mismos maestros que han sido dejados y se han quedado atrás. Bien, gracias, Francis. Muchas gracias, Geryan. Con horrorosas excepciones, debo hacer la defensa de maestros de vocación. El resto han estudiado y se han enganchado para ser maestros y tener un buen salario. Gracias, Francis. Adelante, Geryan. Miren, el ministro Ángel Hernández hace una publicación el día 28 de junio en su cuenta de Twitter. Dice que en el año 2005, Portugal, Portugal, toma como ejemplo Portugal, asumió la Tanda Extendida, vinculó a las familias, logró liderazgo educativo, declaró la obligatoriedad de asistir a las escuelas, tomó a los docentes de básica y matemática y lengua e hizo escuelas. Hoy, o formó a los docentes de básica y matemática. Hoy muestra que es posible aumentar la calidad con éxito porque Portugal ha dado muy buenas notas, ha pasado muy bien la prueba PISA. Yo me pregunto, Ángel Hernández, ¿qué es lo que usted está hablando de disparate? Pues lo que usted tiene que hacer es ir a Portugal, mandar un equipo de técnicos a Portugal y traer el sistema de Portugal aquí a la República Dominicana. O vaya a Cuba o vaya a Venezuela. Cuba está más cerca. Cuba está más cerca, ¿verdad? Y es latinoamericano. Entonces... Hay más similitud entre los ciudadanos. ¿Verdad? Podemos ir a Venezuela también. Que yo he dicho aquí que la hija de Israel Puente, lee mejor que yo. Un santiaguero y un dominicano no hay diferencia. La gente te confunde en Cuba. En Argana te confunden con Santiago. Entonces, señores, miren, mientras no se cambie aquí el modelo de enseñanza, porque aquí nos enseñan para pasar un examen, aquí nos enseñan a memorizar. Y por eso yo preguntaba qué es la hipotenusa aquí el otro día. Y a nosotros nos preguntan sobre geometría y nos quemamos todo aquí mismo. Ese no es una filósofa. No, 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 pero... Entonces, aquí no... ¿Por qué? Porque nos enseñaron a memorizar algo para pasar un examen, no para aprender. Pase por altura partido 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros nos preguntan una fórmula aquí y nos quemamos todo, porque no la aprendimos. Nosotros la memorizamos para pasar un examen. Y ahí es que tenemos que golpear. Ahí es que tenemos que golpear. En la parte metodológica, olvídense de los maestros, los maestros si trabajan, ve a coger lucha con 40 estudiantes de diferentes localidades y con muchísimas frustraciones. Ve a los liceos para que tú veas lo que tenemos ahora. Vayan a las escuelas para que ustedes vean lo que es lidiar con 25, 30 estudiantes. No hay que ir. No hay que ir. Nada más hay que ir a las aulas universitarias. No, no. Ese es el reflejo de lo que pasó. Óyeme, óyeme. Los padres, ni los propios padres, aguántan los muchachos en la casa. Mira, te lo dice un docente, te lo dice un docente de casi 40 años. Y eso, que ya ahí normalmente son mayor de edad y ya tú, como que la responsabilidad no cae tanto sobre ti. Pero, señores, lo que pasa es grave. Entonces, yo creo que debemos trabajar en la metodología de enseñanza. Pero, así como dice Ángel Hernández, si tú vas a utilizar, si te vas a citar a Portugal, pues ve a Portugal. Pero no te vaya a Portugal, ve a Finlandia, ve a Cuba, ve a Noruega, ve a Suecia, donde tú quieras ir o donde usted quiera ir, señor ministro, pero traiga resultados. Gracias, Geryan Lantigua. Adelante, Juan Fulvio Ureña. Yo quiero que me enfoque en esto. Esto está interesante. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. ¿Y esos caballos? Los niños de la escuela saliendo en sus caballos que van a su casa. Ah, maravilloso. ¿Eso es donde? Es una escuela de campo en el sur. Ajá. ¿Y aquí en el público o en el sur? Eso es digno de hacer un video. Entonces, eso es maravilloso. Hay esperanza todavía. Hay mucha esperanza. Señores. ¿Eh? ¿Cómo es? Hay mucha esperanza. No, 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 no. Hay cosas que se pueden mejorar. Es que me han dejado lo que he recibido de información y pasan y pasan y no resuelven. Y no me dan muestra. Mira, la parte de la ejecución del 4% tiene su pro y su contra. ¿Quién de nosotros no le partieron una mascota en mitad para ir a la escuela? O un lápiz en mitad para los dos hermanitos. Sí. ¿Y se puede comparar la educación de aquellos años a la de hoy? No. Mira lo que son los resultados de nosotros. Entonces. Que ella era más buena y esta es más mala. También. Y más costosa. También se formaba al individuo. Sí. Y eso se descartó y se dejó atrás. Siempre disfruto de la moral y cívica. Tengo mi libro. Ahora, vámonos a lo que se encontró, señores. Todavía hay escuela que la primera partida que se le entregó al ingeniero no se sabe ni dónde está el ingeniero ni dónde está la partida. Todavía hay áreas que no se han podido continuar los trabajos porque fueron hechos en condiciones totalmente fraudulentas. Tres años después. No, no, no. Eso va a pasar. Eso va a durar mucho más todavía. Ahí tenemos ahí en la Loma de la Joya una área y una adjudicación de una escuela. Un ingeniero amigo dice, pues yo no puedo hacer nada porque el terreno, el terreno, la comunidad, la partida, el asunto jurídico, un limbo, en un limbo. Señores. Vamos a buscarle a eso si está tan ahí. ¿Tú sabes lo que es adjudicar un terreno para una escuela que el terreno no existía? Se daban todas las cosas. Es decir, que él llegó y decía, no, no, aquí no es el señor. Claro. Llegar el ingeniero con todos los equipos. Y ya el terreno estaba vendido. Entonces, el tema de la ADP, si se educa al maestro, para que ya no es maestro. ¿Por qué le dan tanta prueba y tantas cosas? Ya no es maestro. Tal vez lo tienen que actualizar, pero ok. ¿Y qué tanta valoración, revaluación y revaluación que se le hace? ¿Verdad? Entonces, lo que implica que hay un mal que es holístico, es bastante amplio. Y cuando ustedes ven a un presidente, perdón, Amado, a un presidente, él mismo, encabezando las reuniones, es porque hay preocupación por el caso. Es que hay problema. Y tiene que buscar una solución. Bueno, esa debe ser la partida de... La gente se preocupa por la corrupción administrativa. Y se olvida de la educación, del tema de la educación, no sabiendo que si resolvemos lo de la educación, probablemente resolvamos el tema de la... ¿De la corrupción? De la corrupción. Sí, sí, claro. Porque nosotros estamos en una etapa... Yo siempre he dicho acá, y lo repito a cada momento, y parece que no voy a cansarme de repetirlo, de que la República Dominicana ha involucionado grandemente. Y lo digo porque anteriormente, que fue un tema que trajo a colación Francis en una de sus entrometidas en la conversación de Fulvio, que después le voy a hacer un cuento... Intervención, intervención. Bueno, intervención también, después le voy a hacer un cuento a ustedes, pero en la pausa, no lo voy a hacer nada. No me da la patita. No me da la patita. Te pata todavía. Miren, hay un mensaje en internet, no sé si ustedes lo han visto, que dice, padres analfabetos criaban hijos formados, con formación. Hoy, padres formados crían hijos analfabetos. Y es verdad, eso está pasando. Yo siento que el tema de educación es un tema de todos, incluyendo de la nación en términos generales. Ahora, la ADP y el Ministerio de Educación tienen mayor responsabilidad que todos los sujetos, ¿verdad?, involucrados en ese tema. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo siento que ADP no se interesa por la parte nodal. ¿Cómo que dicen ustedes los constitucionalistas de la parte fundamental? El núcleo duro. El núcleo duro del derecho. No se preocupan por eso. Ustedes lo oyen pidiendo aumento para los profesores, bien. Ustedes lo oyen pidiendo aumento para los jubilados, muy bien. Bueno, para los jubilados es un punto que hay que dejarlo aparte y yo creo que es válido. Pero ustedes no escuchan al ADP decir, vamos a desarrollar una jornada de formación de los profesores. Señores, nuestros profesores, los que están en el aula, dan pena. No todo, por supuesto, porque la formación no es algo que te lo da la universidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Usted sale de la universidad, yo le pregunto a cualquiera de ustedes que han estado los cuatro en la universidad y conmigo cinco. Hemos estado en la universidad. Cuando usted sale de ahí, usted sale sin saber para dónde va, sin norte. En bruto. Usted no sabe cómo se redacta, en el caso de los abogados, usted no sabe cómo se redacta un acto de algo así para citar a alguien. ¿Lo ves? Que nos enseñaron a pasar un examen. Sí, pero espérate. No nos enseñaron a... Pero espérate, ¿qué sucede? Que el día a día, la formación, el interés que tú le pongas, te va a dar esas herramientas al cabo de poco tiempo. Pero, señores, yo siento que la Asociación Dominicana de Profesores se ha convertido exclusivamente en un sindicato para pedir, como decía Güellón de la Mujer Dominicana, que la Mujer Dominicana se ha convertido en una pedidora de picapollo para llevar. Y eso mismo está pasando con ADP. No, pero este güellón era muy grave. No, no, es gráfico. Pero, ¿qué es lo que yo le reclamo, ADP? Perfecto el tema económico, pero la formación, señores. Nosotros, el sistema educativo dominicano da vergüenza. ¿Cómo es posible que una nación que disponga del 4% del PIB para la educación tenga que hablarse de una escuela de madera cayéndose, como he visto fotografía en internet, tenga que hablarse de que no hay aulas, tenga que hablarse de los problemas materiales que tiene el sistema. Eso es increíble que esté pasando... A esta fecha. A esta fecha. Y que se haya anunciado y se haya llegado a los niveles de éxtasis con el 4%. Yo siempre he dicho que ha sido el gran plan de los negociantes de la educación y que pertenecen al Consejo Económico del país y que son los que se reparten en buena, en gran parte, ese pastel. Mira, eso que tú dices, realmente en esta discusión el presidente tiene que tomar el toro por los cuernos. Ahí sí yo voy a dar mi opinión de que está favorable porque él se ha dado cuenta de que no tiene nada. Y él necesita recoger algunos frutos en su gestión. La sociedad tiene que empoderarse y exigir una mejor educación. Señores, un muchacho de eso que dice Yerlán, que mencionó hace un momento el caso de los cubanos, el caso de Venezuela, viene a este país, un empleado corriéndole al sistema, sin cuartos, debaratados, viene a este país y usted lo contrata como empresario, mediano, micro o gran empresario y al cabo de seis meses ese muchacho está ocupando mejores puestos que los que tienen tres y cuatro años que son dominicanos, que están trabajando en el mismo sitio. Se lo ganó. No porque no es por bonito, no es porque los cubanos hablan bien, es precisamente por la formación que tienen. Entonces nosotros no podemos seguir dependiendo del pleito constante y permanente entre gobierno y ADP, pero la ADP tampoco hace nada por mejorar la calidad de su gente y el gobierno medio como que sabe que ofrecerle un porcentaje del sueldo, aunque sea seis meses futuro, ellos se están tranquilos, lo hacen y seguimos la fiesta. Óigame, este país se va a joder. Mira, los jubilados del sistema educativo deben ser tomados en cuenta. Hemos tenido listados inmensos y qué bueno a los jubilados del magisterio que realmente sobreviven y que dejaron su impronta en su vida docente y que nos dice a nosotros que es diferente ese que está jubilado al maestro de hoy porque ya hemos dicho y Julio hacía un símil diciendo ¿Quién no ha tenido un lápiz partido por la mitad? Una mascota partida por la mitad. Yo sé que muchos de esos jubilados se refiere a la etapa en que esos maestros dieron docencia y tuvimos resultados mejor que antes del 4%. Pero estamos dejando un punto fundamental que de alguna manera tú citaste, que es el apoyo familiar de los padres a los niños. Obviamente, no podemos pensar que los niños lo mandan allá a la escuela. O sea, el hogar es fundamental. El hogar es fundamental. Tú puedes tener un sistema educativo no el mejor del mundo, no el que tenga los mejores resultados a nivel general. Pero tú, en tu familia, debes de buscar lograr hacerle sesión con tus niños. Si tú no te sientas a estudiar con ellos, si tú no lo pones a practicar, si tú no lo pones a leer, si tú se lo dejas al barrio, si se lo dejas a la tablet, si se lo dejas al celular y te pasas el día afuera. Peor Carolina, el muchacho cuando llega a la escuela debe saber decir por favor y debe saber decir gracias.